¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué le pasa a esta niña No sé qué es lo que quiere Bailar Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Sí, sí, sí Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Mambo, mambo ¡Suscríbete al canal! ¡Qué barbaridad! ¡Qué diosa! ¡Maribel Guardia! ¡Un gran espectáculo Maribel!